bueno amigos pues aquí continuamos van a ser 6 que van a participar con el huevo en la cuchara 333 son 6 que el nombre tiene ese grupo y el otro grupo bueno va a participar el primer grupo de los huegueros y de ahí va el cucharero el cucharero bueno pues entonces vamos a continuar que pónganse el huevo en la cuchara la meta es tocar el pasamano bueno pues a la una a las dos a las dos a las tres bueno amigos pues ahorita van a continuar otra vez porque hubo un accidente a la una a las dos y a las tres empates empates el así hizo y tocó primero en cambio yo llegué así ve hasta aquí pero por eso las dos llegaron iguales entonces ahora a repetir a la una a las dos tienen que tocar aquí ve el paso no no lo hubiera soltado no porque como voy a dejar chiquillo ahí ya esto así que nadie no porque se dijo que el que quiebra el huevo limpia el piso ahorita ahorita ganaron el sartén jajajajajaja así se dijo antes el primero lugar la olla el primero lugar la olla bueno pues para que no haya para que para que no haya malos entendidos el primer y segundo lugar se llevan los casos no o el sartén el sartén y la olla ahorita ya ganaron la olla el sartén se te hizo porque te bañaste bueno ahorita va los que continúa a la una, a la dos y a las tres vamos Gaby vamos Gaby vamos Gaby bueno pues gracias por no quebrar los huevos para todos solo la Kimberly y el Chacintito quebraron los dos de allá tres huevos bueno la semana va a ser entrega yo voy a hacer entrega del tri en especial bueno aunque sea con trapa se ganó la olla para ganarte bien la olla bueno aquí va a ser entrega del sartén para darle el sarténazo a Luis cuando venga y aquí se la olla para cuando haya consejo por otra vez y por eso la peleaba no se cree por eso la peleaba para que la lleve y pierda de comida vale gracias muchas gracias a mi mamá por estos regalos que nos mandó que yo misma los compré y yo misma me los voy a dar para mi casa y vos misma dijiste esta huella tiene que ser mía porque va a ser mía cabal cabal bueno ya que ella sencilla esa huella va a ser para llevarla entonces entonces ya ahorita el primer lugar me lo llevé yo entonces yo ya estoy fuera ahorita solo hay un juego dos premios ahorita ya es el último premio ya solo es este caso el segundo el segundo el segundo primero y segundo bueno entonces yo también le agradezco a mamá Sara por este regalo que nos mandó se lo agradezco mucho para nosotros es o sea es divertido estar aquí eso es lo importante es que nos divirtamos divirtamos pura ración me extraña puro el chavo me ofenden bueno pues gracias doña Sara por estos regalos pues ya ahorita para el último reto que tenemos el último encuentro digo yo que si van a participar los tres chapincitos van a participar los tres chapincitos y Kimberly ya ganó premios los que no han solo ahorita que participen los que no han ganado premios Allison y los tres chapincitos entonces ellos van a participar ahorita pero sin música porque como no hay no hay música tienen que bailar sin música o sea hay que buscar un bote llenárselo de piedra llenárselo de piedra llenárselo de piedra llenárselo de piedra la llave bueno pues entonces ahorita vamos a alistarnos para hacerlo de de nieve para hacerlo de los botes bueno amigos entonces aquí los vamos a dejar con este video vamos a continuar con el baile de la silla nos miramos en el próximo adiós bueno amigos pues aquí ya estamos que se representen los que van a participar en el baile del bote van a bailar vamos a mover el bote aquí lo van a mover yo bueno pues este van a participar los tres chapincitos o los dos los tres Allison y Esther las niñas más pequeñas solo que ella es la más pequeñita yo bueno pues la Heidi se va a encargar de de sonarles el bote ahí con la piedra espero les guste y y que les iba a decir yo entonces nos vemos en breve video